Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Buenos días, ya me bañé Ya reviví, oigan Ya, ya estoy con estas muchachas Mírenla, ella viene de reggaetonera y ella viene de top Perreale No crean que no trae ropa, sí trae algo ahí, no crean que no No crean que se le olvidó ponerse algo, sí trae algo Y ya ahorita vamos a ir a almorzar Por fin, no digan Oigan Llevaba hora Llevaba, y eso que fui la última, yo dije me meto a bañar al final Y eso que no me peiné Y eso que me alací el cabello, me lo sequé Sí, no manches Yo ni me maquillé al final Sofía se maquilló, se desmaquilló, se volvió a maquillar, se aventó todo Y fue como, ay ya Hemos venido al buffet Al buffet Miren, hay varias cosas Pasta Kimchi Satchichas, maná Topoki Bueno, top Esto es, pulpos bebés, pulpos bebés que están congelados Miren Es que no lo puedo sacar Camaroncitos Que la tripa por si se les antoja Ah, esto te lo llevas y lo coces allá Sí, el pollo frito de aquí está bueno, eh Erick y yo lo probamos y nos gustó un montón Este no lo probé Pero este está buen aquí Sí ¿Este es qué, Mara? Pollo frito, pero un poco picante Sabrá Dios Y aquí hay piscita 298 cangreburgers después Oigan, hace rato ya terminamos de comer Y ahora ya estamos en Myeongdong La chiquilla viene feliz porque ya le compraron sus lentes de contacto Ya ve Ya fue lo ve Ya ve El doctor le dijo que ya estaba excedida Que viniera en tres meses otra vez a reponerlos Y que dejara de ser tan puerquita y cuidara sus lentes Le dijo Ahora vamos a la tienda de LINE Aquí es café barato Y no sé Y luego vamos a otra tienda de LINE Y luego a otra tienda de LINE Y así los viajes a Corea De una tienda de LINE a la que sigue Y luego a la que sigue Y ya luego a dormir Bye Pues venimos a una tienda de estas de tour Y Jessy se compró un montón de uñas cortizas Tres paquetes oigan Y yo mirenme Ya quiero en tres días verlas todas comidas Nunca me compro nada Culpable Nunca me compro nada Cuando alguien la amaba Pues nada vamos de tienda en tienda Analizando y viendo ¿Pueden tomarme una foto con el oso? Oigan Si en la tienda de LINE compras cierta cantidad Entras a una rifa allá Y miren lo que se sacó la Jessy Ese pollo va perfecto en mi cama Y es que dijimos desde un principio ¿Vamos por el pollo? Vamos por el pollo Ahora vamos a ir a buscar discos del K-pop Miren aquí es el paraíso de los discos Miren Miren cuánta cargadera se va a hacer ahorita Ya nos vamos Porque entre eso y el pollo No se puede Ya fuimos al hogar Y hicimos cosas de señora Es decir Pusimos la lavadora Yo acabo de llegar Y ya dije Voy a echar ropa Está cerrada Está muchacha Veanla Vamos a ir A un área que Está muy padre Y Tiene buenos restaurantillos Buena compra Y no es muy turística O sea Hay extranjeros Pero porque aquí hay dos universidades Muy importantes Una es IWA Y la otra es Yonsei Entonces hay mucho estudiante De intercambio Y por eso hay como mucho Extranjero Pero no es súper turística Y es baratilla ¿No? O sea No es súper cara Y yo mis lentes Oscuros que traigo últimamente Me los compré ahí Vamos a comprar Ni sé a qué vamos Ah sí Por un waffle Un waffle Con fritas Ajá Y dejamos a la chiquilla Porque ya estuvo bueno De cargar con niños Es que yo siempre les digo Oigan cuando vayan Está el autobús Que esto y Ay esto y esto Llegó Y luego llegó Y resulta que no hicieron nada De lo que les dije Miren las he traído 40 veces 40 veces Sí para entender eso De la salida 4 En la no sé qué En la no sé cuánto No Si luego le dije Cómo llegar al cuarto nuevo Ay no vieran Estaba toda enojada Pero yo así de Pues yo cago ya ahorita Oigan Ven y dime ya Miren para mayor referencia Está la estación Sinchon Pero esta es la estación del tren No es la estación del metro Porque la estación del metro Está un poco más lejecillos de aquí Ay se ve bien bonito Entonces esa área Está cerquitita De este lado Que salen de la estación del tren Es toda esa área Oye Se me perdió esta comadre Bye Te quedan 3 rayitos Pero miren que padre se ve Se me faltan 3 Oigan miren Ya estamos en el área de Igua Y aquí hay un montón de restaurantes Y lugares que pueden venir Hacer compras O comer Y está padre Porque es baratillo Porque pues es área universitaria Y no hay como tanto turista Ahí está la Jessy's Ya compró Y para los que quieren saber Esta es la tienda Los que quieren Una persona que me preguntó Que dónde compré mis lentes Tienen lentes super cool Vean Yo quiero unos de este tipo Creo que no No reflejan mucho Parece así el lejito A ver Vamos a ver los de atrás Es que me ignoran Ah mira Me gustan más en este cuadrado Ah esa es tan chica Te ves señora copetona Déjame hago mi copeta Ah están padres Le doy 5 Ahí dice sale Sale y tienen que salir Ah están cool Miren Están padres Si los anteriores me gustaron más Ay a ver unos intelectuales Mira como los de Pahua Pero en tamaño bebé Ay estos los hubiera querido Sofi Pero es que no se le ven No a mí no se me ven bien Ay mira a mí sí ¿Qué tal esto? Ay ni parece que traigo lentes casi Hola doctor Quiero que me suelta mi receta Gracias Ya siento que también Ya es hora de cambiar mis lentes Oigan Llevo muchos años Con este armazón Ese Subway No existe ahí ¿O sí? No es donde Ah no Ahí es donde Puedo yo otra vez Bueno miren Hay Subway Hay lugares para tomar café Miren Y usualmente el café Es baratillo ¿Eh? Entonces por ejemplo Un café americano Cuesta 2 mil wones Que son como 34 pesos Y es un vaso grandecillo Y también hay por ejemplo Mandú Que es delicioso Y aquí hay otro lugar Que venden bebida Pues como café Pero más como Tipos frappés Y cosas así O es mucho Miren venimos a comprar Mandú Y vean como se ven Es que están congelados Todas esas charolas Son nuestras Dele señora Prendale a fuego Todo lo que da Ay Jesús bendito Si se paran aquí Les puede dar un facial Muy chido ¿Qué queda de mi grosura? Face no Ah no No face No face Only food Dice la señora Que no enseñe su cara Perdón si ya la vieron todo Mira Y mira Y aún no se tiene No deja Pues si Si no La pobre se asfixia Miren Que hermoso Son 20 piezas Por 10 mil wones Que son como 180 pesos Adivinen quién Ya va en pijama En camino A ver a Erickie Nosotros Vamos a ir A su lugar De trabajo A jugar Oigan Sofía no quiere ganar Ese osito Para mí Miren Yo siento Que todavía Acabe en la maleta Pero ella No lo quiere ganar Para mí No 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 Gracias por ver el video.